Empezando, digamos, a partir de esa frase que citó María Morelia, que después Pia reflexionó acerca de ella sobre quién tocaba a Cristina, ahí me parece que si hacemos una interpretación más, entonces podemos reflexionar acerca de en qué lugar está esto que decía Carlos, el sujeto histórico kirchnerista, y en qué lugar de expectación o de dinamismo, como contrario a la expectación, se pone la juventud, por ejemplo, o las organizaciones juveniles. Ayer salió un artículo de Tomás Abraham en La Nación, que me pareció interesante, puedo rescatar varias cosas, que me parece que está discutiendo con estos temas. Abraham decía que Campor era un entista o algo así, meramente, y que el mito Campor era un mito, por lo menos, grisáceo. No estoy de acuerdo con sus aceleraciones tan chavacanas como nos tenía que cumplir últimamente, pero me parece que podemos rescatar esta mirada de un contrafrente del kirchnerismo, como es Tomás Abraham. La pensanza es la de los nombres y la utilización de las frases y de los apotemas, esta renovación que creemos se puede vislumbrar. Cristina retó, esos retos que nos acostumbra Cristina, que nos ponen un poco nerviosos. A mí se me ocurre, cuando estaba diciendo, no, no me toca a nadie, estaba hablando también de la idea de soldado, que es una idea repetida, por lo menos en los cánticos, los soldados del pingüino, que uno rápidamente puede pensar qué tiene que ver con las clásicas liturgias políticas y los discursos de las corrientes de masas y de las movilizaciones sociales que uno defiende, de las banderas. Pero por detrás, yo cuando discutiría el concepto de soldado, discutiría el concepto de incolumnado. Me parece que el kirchnerismo, en esta idea de que todo cambio finalmente ha provenido, por lo menos hasta el momento, de la superestructura, nos tira palabras al inconsciente para que nos demos cuenta de que no hay nada más ajeno al kirchnerismo que el incolumnado. O por lo menos que nos seduce y nos erotiza con la idea de que podemos romper filas para trascender eso que nos propone el kirchnerismo. Me parece que hasta este momento no hemos logrado interpretar ese gesto constante que el kirchnerismo, quizás en darse cuenta, propone, por lo menos a la juventud. Y a partir de eso también recordé lo de la pluralidad industrial, porque es un concepto que podría estar en radiografía de la PAM. Y justamente pensando en esta idea de cuáles nombres nuevos podemos convocar al canon, ¿no? O a un canon dinámico, o a un canon movedizo. Más bien Centrada podría iluminar vastamente esa idea de la rural industrial cuando él pensaba que los pueblos del interior, esos pueblos como él, en el que él había nacido, que era San José de la Esquina, en Santa Fe, se mimetizan con la ruralidad, se mimetizan con el campo y no son más que una especie de residuo de todo lo que la vida rural o oligárquica deposita en ella. Y si me ocurría que interesante sería leer el desapartado de los pueblos para citar en un documento que planea planes de gobierno y que planea desarrollo tecnológico a una persona como Artínez Estrada que por lo menos es el desafiante y una persona como León Rosichner, sigo trayendo nombres, para pensar la idea de soldados. Yo creo que para hacer un balance de esta época, de estos 10 años, que me parece interesante, no debería dejar de aparecer quizá la pregunta más importante de Guillén. ¿Qué es la de León? Acerca de si cuando Kirchner descubrió un cuadro de Videla también estaba descolgando el de Perón. Y me parece que en esta idea de seguir poniendo en movimiento la época, esa pregunta es central. Porque lo que está pensando León ahí es si una nación fundada en el terror, en el militarismo, o lo que diría Martínez Estrada, la invariante, puede tener un horizonte de emancipación o de trascendencia bajo ese falo, podría decir León, o bajo esa patriarcalidad que aterroriza. Y León ahí le estaba poniendo en suspenso a la frase, y me parece que sigue aún en suspenso, y yo creería que es uno de los grandes desafíos del porvenir. Romper filas, ¿no? Romper filas para dentro, porque efectivamente la columna, la bandera, el estandarte, el apotema, la canción, nos sirven para construir un bloque más o menos homogéneo con quien disputar, porque efectivamente existe en la política del litigio, el conflicto, con lo cual necesitamos cierto orden o organización. Pero yo diría que para dentro deberíamos estar incolumnados. A mí me pasa que cuando voy a una manifestación, la camino, ¿no? La recorro. Porque efectivamente mi bandera es la propia movilización. Y me parece que no por poner el ejemplo biográfico, pero esa es mi idea acerca de la incolumnación y la idea de pensar al kirchnerismo como el constante romper filas y como el constante desanchamiento de una frontera que tendría que ser el perfecto kirchnerismo, que se desancha a sí mismo, se trasciende a sí mismo y nos propone siempre un nuevo desierto. Por último quería recomendar también a la hora de citar nombres que quizás no se asocian demasiado al kirchnerismo, un libro de un autor nuevo que se llama Fermín Rodríguez, que se llama Un desierto para la Nación. Yo sé que acá cuando uno dice acá algo, hay gente que anota, así que convoca, que anoten el libro y los compran. Que editó la literatura de Eterna Cadencia, en la que él promueve esta idea de lo que hace de desarrollar cómo se pensó al desierto antes de pensar a la nación en el siglo XIX, poniendo en juego la idea de Perín, pero él piensa, bueno, ¿y hoy qué sería el desierto? ¿Hoy qué sería lo no cartografiado? En tiempos dicen que la ruralidad está acostada a las rutas. Y ponen las villas miseria un ejemplo de esos espacios en blanco y esos desiertos. Y ahí también está tocando un tema acerca de lo que debemos imaginar como trascendencia. En el siglo XIX el desierto se veía como posibilidad de civilización. No diría que las villas las debemos ver como posibilidad de civilización, pero sí como lugar hacia donde ir a encontrar eso novedoso, eso nervioso, la rareza. Porque me parece que el cuisinerismo no es un gobierno de la rareza. Aún, sin decirlo, y aún cuando parece más dogmático, aparecen estas frases como no muchachos, no me toquen, no me toquen, no me van a poder tocar, hagan algo distinto, no me tiene que tocar a mí en todo caso. Así que propongo esta idea para ensanchar la nación, como decía Alberti, pero más que ensanchar la nación, porque Alberti, quizá la tradición de muchos no nos convence, a mí sí, pero bueno, ensanchar la frontera, este cuisinerismo que es esta gran frontera nacional, ensanchémosla y sigamos rompiendo filas. Gracias.